En un trabajo llevado a cabo entre las autoridades de la Policía de Control de Drogas, la PSD, el Ministerio de Seguridad Pública y las autoridades de la Guardia Costera de los Estados Unidos de América, se detuvo una embarcación, se capturó a la tripulación y se decomisó un cargamento de cocaína. Fue a 130 millas náuticas frente a Matapalo que la Guardia Costera estadounidense detuvo una embarcación de nombre Maymay, con tres tripulantes de nacionalidad costarricense que resultaron capturados, pues aparentemente intentaban trasegar 660 kilogramos de cocaína. Se trata de Centeno Hernández, de 56 años, sin antecedentes. Medina Asofeifa, de 27, pasado en dos ocasiones por homicidio simple e incumplimiento de medida de protección, así como Cabrera Granda, de 44 años, sin antecedentes. Sujetos que fueron traídos junto con la droga hasta Golfito, en esta parte de la región sur. La revisión de la embarcación la cual le realizaron las autoridades antidrogas, dio con la ubicación de la mercancía y los sospechosos. En este caso, la PSD reportó que dicho cargamento decomisado sumó como total 660 paquetes, cada uno de ellos con un peso aproximado a un kilogramo de aparente cocaína.